Subirme al ring en este escenario que es en el Hotel Grand, es una experiencia maravillosa y única. Es algo para un boxeador, algo inexplicable. Se siente ya de los grandes escenarios y ya listos para la pelea de esta noche. A demostrar lo que se viene trabajando ya desde hace muchos años y no quedar mal a la gente, sobre todo no quedarme mal a mí. Seguir trabajando duro y llegar hasta lo más alto. ¿En qué esquina quieres que tumbe al contrincante?